¿Dónde fregados agarraste esta placa, güero? Presumido ¿Soy de pico a liso? ¡Ey, Cenicienta! La carne blanca no está en venta Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca No me voy yo, carnalito Hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Eso es lo que se dice a las personas que se estiman? Oh, sí Después de siete años de nada Ni siquiera una pinche tarjeta de felicitación ¿Quieres hospitalidad? Hey, pues hay una lata de chingo a tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? Quiero ir a 2006 por mi gallo de oro Pa' llevarlo lejos de reinos y matamoros Sigo con esa frustración de infante Que hace que cada noviembre caiga más punzante Como esa noche que murió mi padre Tuve que aprender que no puedes confiar en nadie Reparto de bienes, nunca olvido quién es Me heredaron la miseria y eso fue gracias a ustedes Y ese es el mundo, mijo Por eso pareciera que voy sin un robo fijo Solo camino con mis panas de confianza y con un poco de efectivo por aquello de la fianza Que el rap mexicano es una puta Por eso el que la compra es el que lleva la batuta Que aquí hay de dos para grabar con los grandes O los alcanzasteos están muriendo de hambre Por eso no conformo con pequeñeces No tengo ni un bando solo veo mis intereses Donde ya vamos a ser los jefes por mi familia y mis amigos, mis reces Voy disfrutando la caída libre Sigo rapeando lo que se vive Trabajando pa' que no me olviden Voy a callarme hasta que me olviden Nunca fui la promesa del barrio Tuve talentos y solo lo de rapier se me dio Mamá me tuvo fe aunque no tuve diploma Si nunca estuve en un cuadro de honor Tranquilo por la calle en una bicicleta Soñando con maquetas o jugar fútbol Los morros de la cuadra fabricando metas Soñando mantenerte con un micrófono Nah, tú estás loco decían los ancianos Estudia y trabaja como lo planeamos Yo estaba haciendo letras mientras que dormías Homies, haciendo pinta, huyendo de la policía Otros en el AMPA o en negocios chuecos La mentalidad es salir del gueto El mismo amor por el arte El mismo odio por los puercos y oraciones Pa' que pronto suelten a Roberto Mido 1.70 y así soy gigante Y tengo la bendición de niño, no sufrí por hambre Y siempre con mis hermanos Pa' que ni un hijo de perra me quiera morder la mano Voy disfrutando la caída libre Sigo rapeando lo que se vive Trabajando pa' que no me olviden Voy a callarme hasta que me obliguen Voy disfrutando la caída libre Sigo rapeando lo que se vive Trabajando pa' que no me olviden Voy a callarme hasta que me obliguen Hasta que me obliguen Hasta que me obliguen Ya tú sabes, papi Ya tú sabes, papi Santa suerte, music Sunday session Vamos por esa corona, yo Así que, que la cuiden bien En lo que llegamos Así como eres ahora un p*** jodero que mataría a su propio hermano Eres un p*** perro vendido Bendita sea mi santa suerte Música Música